Hola y bienvenido al nuevo vídeo sobre la plataforma Atas que subimos en nuestro canal. Mi nombre es Eli Gladyshev, soy el fundador y CEO de Armaguer X. En este vídeo estoy con mi compañero Ander. Ander, ¿qué tal? Hombre, buenas otra vez. En el vídeo de hoy nos gustaría explicaros el uso de uno de los indicadores, de muchos indicadores que dispone la plataforma Atas. Vamos a centrarnos únicamente en el indicador de subasta inacabada y Ander os va a explicar qué uso práctico podemos darle y qué utilidad nos puede dar en nuestra operativa. Vamos a ver si podemos dar un par de tips a nuestros seguidores para que esto lo puedan introducir en su operativa habitual. Bueno chicos, como hemos comentado, vamos a ver el unfinished action, no es más que las subastas inacabadas. Aquí ya tenemos marcada una subasta inacabada y cómo vais a poder detectar esa subasta inacabada es cuando haya ausencia de ceros por el beat o por el ask, porque claro, tendremos subastas inacabadas o en el extremo inferior de la vela o en el extremo superior de la vela. En remedio no estamos hablando nunca de subastas inacabadas, siempre nos tenemos que ir a los extremos. Cuando hay ausencia de ceros hablamos de que los operadores no están de acuerdo o no están satisfechos con el precio que en ese momento se está operando, por lo tanto, de alguna manera, si queréis decirlo, están colgados en el mercado, están esperando a un mejor precio al que en ese momento el mercado les está ofreciendo. Mientras que la subasta acabada, que tenemos aquí varias, como veis, ¿por qué la sabemos que es acabada? Porque están los ceros, ¿de acuerdo? Este es un caso, otro caso, aquí también tenemos el cero. Son subastas acabadas en, si lo queréis definir así, los operadores están contentos y satisfechos con ese precio. No hay nadie que se haya quedado colgado. Por lo tanto, sabiendo esto, nosotros hemos configurado el indicador para nuestro gráfico. Como todo en ATAS, podéis ponerle un filtro para ser más estrictos o menos estrictos con lo que os vaya diciendo el precio. Tal como lo tenemos configurado nosotros, nos da estas líneas, ¿de acuerdo? Hemos marcado las zonas que nos muestran más interés. Para configurar para LS, tal como lo tenemos nosotros, como siempre, botón derecho, indicators, and finish it action y ya veis, hemos filtrado por 150, ¿de acuerdo? Pues cuanto más elevado sea el número que pongáis aquí, digamos que menos líneas os van a salir, con lo que tendréis menos zonas a las que estar atentos. Podéis ser un poco más estrictos cuanto más elevado pongáis este numerito. Entonces, es importante, es importante, perdón Andrés que te corte, de buscar la cantidad exacta para cada mercado. Es decir, que ahora mismo estamos coletando el Mini SP500, ¿vale? Pero si hubiéramos ido al tele o a una divisa, por ejemplo, ¿no? Habría que darle otro filtro. 150 es un filtro, es un parámetro, un parámetro solo para Mini SP500 y la top temporalidad que estamos generando ahora, que es el de 5 minutos. Incluso, podríais coger el mismo S y subir esos 150 a 200 y ¿qué pasaría? Se eliminarían unas cuantas líneas de las que ahora estáis viendo. Bueno, pues eso ya depende de vuestra... Nos interesa contar con estas zonas, ¿no? Que marca el indicador, solo a las zonas más relevantes. Por esta zona, pues aplicamos, ¿no? Un filtro para descartar directamente ya las zonas que no son validas para presentar. Entonces, como veis, ¿por qué nos ha gustado este filtro? Pues, por ejemplo, si veis la zona roja, como veis, ¿la idea cuál es? Que si hay operadores que donde se ha originado el Unfinished Action, que es esta zona de aquí, han quedado insatisfechos en ese precio y están esperando un precio mejor, es lógico pensar que cuando el precio tiene que volver aquí para que todos esos operadores puedan entrar en mercado. Por lo tanto, como veis, el precio por aquí se va en corto y vuelve a testear esta zona. Y una vez testeada, se vuelve a ir en corto. O sea que lo podríamos asimilar a una resistencia. Y lo mismo por esta zona verde de aquí. Esta zona venía de bastante días anteriores. Y lo mismo. Podríamos hablar de una zona donde tenemos operadores esperando, insatisfechos originariamente en el punto donde se originó la subasta inacabada. Y una vez llegado aquí, hay posibilidad, que esto ya entra dentro de vuestro análisis más particular del mercado, de irse a largo. Bueno, por si acaso, y que alguien preguntará, oye, ¿y estas zonas grises que vemos aquí qué son? Simplemente a mí y a... Bueno, a Eric también a veces, no siempre, le gusta saber dónde está el horario regular de mercado. Si queréis llamarlo así, yo lo tengo más o menos marcado y me diréis, oye, que no es exactamente, pero bueno, a mí lo que más me gusta es desde las 3 de la tarde un premercado hasta las 9 de la noche. Eric no lo va a discutir, pero nos dedicamos a eso, ¿no, Eric? A discutir un poco de vez en cuando. Y bueno, como finalización, pues vamos a ver si esta semana nosotros creemos que por la misma teoría que os hemos contado, el precio tiene cierta probabilidad de llegar a este objetivo para testear estas dos subastas inacabadas que se originaron, como veis, el día 7 de marzo sobre las 7 de la tarde. A ver, por un... O sea, que al indicador le podemos dar el doble uso, ¿no? Por un lado, buscar zonas donde el precio posiblemente puede rebotar, o sea, que hay zonas de suporte resistencia, y por el otro lado, estas subastas inacabadas funcionan como imanes, ¿no? Para el precio, atraen el precio. Por tanto, es muy probable que el precio no vaya a testear esta zona que antes tiene marcada con... aquí con el color amarillo, ¿no? Porque para la semana que viene, pues que el precio estará... estará. Bueno, pues ahora ya tenéis el resumen y este tip. Volvemos a hacer un pequeño recordatorio, ¿de acuerdo? Es un indicador, botón derecho del mouse. Yo ya lo tengo aquí, pero lo podéis buscar aquí en Search. Con que pongáis Unfinished, ya veis que aquí aparece. Y la configuración, volvemos a decir lo que hemos dado, podéis cambiar los colores como vosotros queráis. Estos vienen por definición o estándar. Y los valores, como ha dicho Eric, para el Standard & Poor's LS, para nosotros serían 150 y 150. Podéis vosotros maniobrar con ellos para ver si a lo mejor, pues quitando líneas, podéis ser más... un poco concretar incluso más que nosotros esas zonas de cambio o de... bueno, cambio de tendencia. El último indicador este 7 simplemente es el resor, ¿de acuerdo? El resor de esa línea que os marque, también a vuestro gusto. Bueno, nada chicos, espero que esto os sea de ayuda, como siempre, para darle un golpe de efecto a vuestra operativa. Bueno, pues sin más, deciros que justo aquí debajo de nuestro vídeo, justo aquí debajo, vais a tener el enlace para poder probar la plataforma. Recordaros, tenéis 15 días en modo demo y, por supuesto, el indicador viene de manera estándar con nuestra plataforma. Nada, que os sea de mucha ayuda y comentadlos cualquier cosa que nos queráis comentar. Como siempre, estamos abiertos a escuchar y a mejorar. Verános vuestros comentarios abajo, vuestras ideas para los próximos vídeos, por si queréis que paquicemos, ¿no?, alguna herramienta, un indicador, las plataformas en los próximos vídeos, pues también podéis dejar sus diferencias en los comentarios. Nada más, muchas gracias, Ander, y nos vemos en uno de los próximos vídeos. Hasta luego, adiós.